Vémosle la vuelta a la casa, venga, para que mire. Esta casa tiene más terreno, por ser esquina. Tiene una nai muy grande, esta nai usted la puede cerrar, mire. Tiene una nai gigantesca, vean. Sí, sí, están ahí, es gigantesca, la puede cerrar. Tiene la próxima, donde toma el agua, su propia agua. Esta es la agua propia, vean. Cuidado, cuidado. Falta como presión. No, y es gratis, aquí el agua no le cuesta nada. No, pero esta agua con la planta de tratamiento sale casi limpia. Ahora con el coro ya la acaba de limpiar. Esto es para los huracanes, trae esto para los huracanes. Esto es el cierre para los huracanes. Tiene casa de muñeca y todo, mire. Muchas gracias.